The Falcon and the Winter Soldier es la segunda serie estrenada hecha totalmente por Marvel Studios para el universo cinematográfico de Marvel. Temas raciales, políticos, inestabilidades mentales y traumas del pasado son parte de los temas que se trataron en la misma y en este video te diré mi reseña y análisis general de todo lo visto. Así que, ¡empecemos! Principalmente esta serie nos llena de muy buenas secuencias y escenas de acción muy al nivel de las películas y con grandes efectos. Esta, al igual que WandaVision y las próximas series que vendrán como la de Loki o la de Hawkeye nos van a mantener siempre exactamente con la misma ambientación. Aunque por primera vez profundizan más en la vida de Sam Wilson cosa que nunca habían hecho antes creo que no logra ser tan resaltante como los hechos que suceden con los demás personajes. La serie, aunque solamente tiene seis capítulos los primeros cuatro hacen sentir que la serie debería llamarse The Winter Soldier and the Falcon aunque los dos últimos entendemos lo que Sam realmente quiere aportar, ayudar y dar lo mejor de sí mismo como el sucesor de Steve Rogers. Pero vamos a sincerarnos todos creo que la mayoría estuvo de acuerdo en que en el primer capítulo Sam fue bastante pendejo en rechazar el escudo es como cuando Peter Parker también fue algo pendejo en regalar los lentes de Tony a Misterio pero volviendo con Sam, Steve confiaba en él. Incluso Bucky se molesta donde da a entender inicialmente que Steve no lo eligió a él para llevar el manto y como Sam rechazó eso, este se molestó un poco. El detalle también es que en los cómics Bucky fue uno de los sucesores de Steve como el Capitán América pero este ejercía el manto más bien como un antihéroe. Pero era necesario que Sam fuera el sucesor por el mensaje de reflexión que nos dice la serie sobre los problemas raciales y políticos que se viven hoy en día en la sociedad Sam tiene que ser esa persona que una a todos incluso como referencias a lo que pasa en la vida real hay ciertas escenas donde unos policías no reconocen a Falcon siendo un hombre negro y piensan que está molestando a Bucky un hombre blanco además de lo que le hicieron a Isaiah Bradley en el pasado donde lo encarcelaron solo para que no fuera el primer Capitán América Negro entre otras cosas. Por otro lado uno de los puntos donde más se profundiza en los personajes es con Bucky, fue demasiado grato ver cómo se liberó de ese lavado de cerebro siendo ayudado por Ayo y siendo una de las pocas escenas donde vemos a un personaje del universo cinematográfico de Marvel en un momento tan triste, dramático pero feliz porque finalmente se liberó de ese sufrimiento es de los mejores momentos que he visto y apuesto que a más de uno se le aguardan los ojos. Su trauma por todo lo que hizo en el pasado como Winter Soldier no lo deja dormir él trata de enmendar de alguna forma sus actos pero no logra ser suficiente de esta manera Bucky es uno de los personajes que más se robó el protagonismo en la serie siendo algo bastante brutal. Y otro que sin duda también se robó el protagonismo fue el personaje de John Walker obviamente el personaje fue creado para que nos cayera mal y así fue, su actor logra perfectamente eso lo que no entiendo es cómo puede existir personas que no saben diferenciar un personaje del actor que lo interpreta su inestabilidad mental nos regaló momentos muy tensos especialmente cuando mata a uno de los Flag Smashers. En el caso del varón Zemo también fue amado por todos por fin pudimos verlo con su máscara de los cómics aunque tampoco lo usó tanto como yo esperaba el detalle es que siento que aún queda mucho por ver más de él porque aunque fue mucho más explorado que en Civil War creo que todavía no le sacan todo ese potencial que tiene el personaje y el actor para interpretarlo. Creo que lo único pero lo único decepcionante que tiene esta serie fue el tema de los Flag Smashers hasta cierto punto porque de verdad el personaje de Carly no tiene ningún porta de líder no me pareció ninguna amenaza, no es intimidante me parece un personaje súper corriente y que no te transmite absolutamente nada. A pesar de que ella tiene sus motivaciones no voy a decir que no simplemente ella es mala y quiere ser mala o eso es lo que me transmite porque como villana me pareció pésima y hasta me recordó con lo que hicieron con Terminator Dark Fate con la nueva líder de la resistencia en el futuro de líder solamente tiene el rango porque me parece muy nula y no, no es porque sea mujer porque hay mujeres que son villanas y líderes muchísimo mejores y que te transmiten mucho más que Carly hasta Sharon Carter que se reveló que ahora supuestamente es una villana me transmitió mucho más liderazgo que Carly aunque hay teorías de que tal vez esa Sharon no sea la misma que conocemos sino que sea una Skrull malvada infiltrada ya que pronto se va a estrenar la serie de Secret Invasion por lo que tendría sentido eso. Ya para el capítulo final vemos unas increíbles escenas de acción y creo que de las mejores en la serie Sam Wilson es oficialmente el sucesor de Steve Rogers como el Capitán América teniendo un traje fiel tal cual como en los cómics además de darnos un mensaje motivacional donde hay que dejar atrás las opiniones divididas que tenga la sociedad y hacer las cosas mejor para todos. Simplemente Sam tenía que aprender a valorar el legado que lleva para no repetir de cierta forma lo que pasó con Isaiah Bradley aunque claro en el mundo en el que viven nada es fácil él está claro que ciertamente es complicado pero no imposible y estoy seguro que dentro de la historia seguirán habiendo tanto consecuencias buenas como consecuencias malas porque en los cómics habían personas que lo apoyaban como otros no y él y la forma en la que se le fue otorgado ese puesto en el universo cinematográfico de Marvel era necesario para que las personas en el mundo sean más unidas y se busque esa igualdad. Finalmente quiero que me digan en los comentarios que tal les pareció la serie y aunque inicialmente yo era de las personas que quería que Bucky recibiera el escudo para lo que vivimos en la actualidad era necesario reflejar la importancia de que Sam fuera el que lo recibiera.